La perversa recientemente estuvo llamando bastante la atención en un live porque estuvo hablando de la bichota Karol G en donde la perversa dijo sentir una admiración por Karol G y también dijo la perversa que quería colaborar con Karol G y la perversa dijo que Karol G era su mamá en este live este fue el live que estuvo haciendo la perversa en donde habla de Karol G y la perversa también dijo que se iba a tinturar el cabello de color rojo para quedar igual que Karol G Me voy a poner mi pelo rojo de nuevo para estar combinada con mi madre Karol G Lo tengo ahí lavadito y todo, me lo quité por un tiempito, usted sabe que lo tiene en estos momentos pero me lo voy a poner de nuevo para estar combinada con mi madre Karol G creo que sí, bichota en la casa baby yo lo dije, esa viene con algo raro y es con un cabello rojo o negro y míralo ahí, se lo dio el rojo yo sabía yo sabía pues si es Karol G que sabe esa es la jefa mañana me voy a pintar las uñas de rojo y me voy a poner o que usted dice me pongo una mitad roja y una mitad de cabello que tenía Karol G y llegaste cuéntame en la parte de los comentarios si tú también quieres una colaboración entre la perversa y la bebecita Karol G y si te gusto este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario y activa la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te perdone y activa la campanita notificaciones para que no te pierdas ERIC